Los titanes de Tultitlán, quienes visten en jersey de color naranja, reciben al equipo de los guerreros de Iztapalapa, quienes visten en jersey de color negro, en un momento más regresamos. Ahí saca la jugada, corebag rola por el lado derecho, busca receptores, está bajo presión, ya le cayeron, es capturado el corebag del equipo guerrero, muy atrás de la línea. Ahí están los guerreros, ahí en la yarda número 11 del equipo de titanes, primero y 10, ahí sale la jugada, ahí pintan por tierra, mandan un pase, el pase es interceptado, quedó un poquito elevado, ahí viene el regreso de la intercepción de este jugador número 17 del equipo de los titanes. Ahí tiene al receptor y se lo llevó, se lo llevó el pase, el receptor número 1, ya perdió el balón, ya perdió el balón, es de los guerreros de Iztapalapa, el balón es de los guerreros de Iztapalapa. La jugada, hace ahí a la banda, receptor número 2, se está escapando, se va, se va, ya es sacado del empatillado. La jugada, se cobró, lo toma el corebag, se entrega ahí al corredor número 22, se mete y es un yao para el equipo de los titanes, así es que se van al frente en este partido. Segunda oportunidad para el equipo de titanes, vamos a hallarlas por avanzar, ahí sale la jugada, ahí el corebag suelta el brazo, un pase largo y vamos a ver, el pase es completo, se lo lleva el receptor y vamos a ver, se escapa este receptor número 1 de titanes, esto es yao del equipo local. Ahora sí, listo, derecha, listo, izquierda, campos, la segunda mitad, buena patada, muy profunda, es tomada por el fielder del equipo de titanes y va al regreso por el lado izquierdo, y ahí anda ganando yardas, ya se anda escapando, finalmente es detenido por el propio patián. Hay corredor ahí acompañando al corebag, va a hacer una jugada de pase, el corebag suelta el brazo, viene al receptor, el pase es completo de los primeros, jugada grande, que los va a dejar ahí, parece que ya se ha visto la jugada de titanes, viene a la jugada, nuevamente un pase, viene al receptor, un puerto, un puerto, y ahí se hace el titán, uno izquierdo, tres, 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 tres. El tercero, la yarda necesita un terreno para el primero y goy, sale la jugada, y está con el uno de los cuatro, no, parece que perdió el balón, parece que hay un balón suelto, y lo recuperan los titanes, de esa puntura, miarra 22, ahí es donde ubicaron los iniciales de balón, ahí el jore está bajo presión, cambió, listo los titanes, ya se están jugando ahí en el lunes, sale la jugada, ahí el jore busca el aceptor, está solo el receptor número uno, se consigue el primero y diez, ya sale la primera jugada, la tercera y ocho para el equipo de titanes, ahí el jore está bajo presión, vamos a ver, ya está rodeado de guerreros, pero se logra escapar por el lado derecho, ya anda avanzando, sigue y sigue, ya cruza la yarda 40 de los de Iztapalapa, y bueno, ya anda cruzando el campo de lado a lado, parece que se va a escapar, va la persecución guerrera, el coreback por su propio pie, perdón, sale del emparrillado, un largo primero y diez, estos hay los titanes, para sacar la jugada, va al centro, con el receptor número veintidós, esto es touchdown, del equipo de los titanes, ahí vienen los guerreros, desde su yarda número cuarenta y siete, primero y diez, van ahí con un acarreo, por el centro, ya se corta por el lado izquierdo, ya ya está avanzando, se escapa, se escapa, ya finalmente, se hace la claqueada, dentro de la yarda, en el segundo punto, va llegando por avanzar, le dieron una yarda a los guerreros, el jugador número cuatro, ahí en movimiento, ahí le entregan, y ahí va, el acarreo, y se escapa, ya se realiza la claqueada, ya está con formación escopeta, ya da la voz ahí el coreback, parece que está pidiendo movimiento del jugador número uno, hay balón suelto, ahí lo recupera el coreback como puede, y ya es detenido detrás de la línea, bueno ahí, no hay tiempo para más, en este momento se termina el partido, y el equipo del jugador, le enseñó la victoria, con marcador de 20 puntos a cero.